El cochecito ferro pertenece a la familia de los joggers, que están diseñados para salir a entrenar con tu bebé. Sus tres ruedas con amortiguación le aportan una mayor agilidad y estabilidad. La rueda delantera tiene una traba para dejarla fija cuando transitamos por terrenos irregulares o destrabarla para que gire completamente, mientras que en la parte de atrás tenemos un freno para las ruedas traseras. Posee cinturón de seguridad de cinco puntos, barral de contención extraíble para poder sentarlo cómodamente o también cambiarlo cuando sea necesario. El cochecito ferro pesa 10,7 kg. Cuenta con capota de cuatro posiciones, canasto portaobjetos e incluye un cobertor de lluvia y mosquitero. El manillar tapizado en eco cuero puede regularse en tres posiciones de altura. Posee un sistema de reclinado multiposición que nos permite poner el respaldo en la posición que deseemos o reclinarlo completamente. Este modelo posee asiento rebatible para que podamos extraerlo y colocarlo de manera que podamos manejar el cochecito mientras miramos a nuestro bebé. También incluye la función de Moisés. Para eso presionamos el botón del respaldo para inclinarlo completamente. Luego soltamos la correa de ajuste del asiento y ya lo tenemos completamente recostado. En modo Moisés podemos utilizarlo desde recién nacido hasta los 9 kg y en modo cochecito hasta los 20 kg. Viene con huevito homologado por su uso en auto, cinturón de seguridad de tres puntos, base mecedora y soporta hasta 13 kg. Podemos encastrar el huevito en la misma estructura del cochecito. Para eso quitamos el asiento presionando los botones blancos que tienen los laterales. Ahí mismo colocamos el huevito en la estructura. Para quitarlo presionamos la palanca que tiene en el respaldo, levantamos y ya podemos sacarlo. Para plegarlo levantamos la traba lateral, levantamos los gatillos y acompañamos la manija hacia abajo. Luego para abrirlo sacamos la traba de seguridad lateral y levantamos la manija. El cochecito ferro es ideal para viajes y paseos ágiles y felices.